Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para mí es un lujazo poder moderar la mesa de esta tarde. Desde Podemos creemos que vivimos un momento excepcional, un momento en el que al mismo tiempo que se dan pulsiones democratizadoras como la que ha supuesto el primer gobierno de coalición en 80 años en nuestro país y además la participación de un espacio político que se reivindica abiertamente del republicanismo, una fuerza política de carácter popular y democrático como la que representa nuestro espacio político, al mismo tiempo vemos como hay también una tensión hacia la involución democrática muy fuerte. Y creemos que hay la necesidad de poder analizar el momento de crisis de la propia monarquía y de la propia institución y qué horizontes tenemos por delante o qué retos. En esa lógica de democratización del Estado, ¿qué representa ese horizonte republicano para las mayorías sociales? ¿Cómo podemos relacionar precisamente la crisis que se está produciendo en el seno del Estado, la crisis que tiene al mismo tiempo también la oligarquía económica en nuestro país que ha ido transformándose desde la propia crisis de 2008 y vemos cómo la propia composición del capital de las grandes empresas del país ha cambiado, ya los grandes fondos de inversión son los que están determinando el curso de las principales empresas del país, cómo afecta eso al mismo tiempo a la arquitectura de poder, a la crisis del Estado y cómo eso abre también una ventana para la democratización. Cómo hay contradicciones que están puestas encima de la mesa a través de las diferentes crisis que se han ido abriendo en el seno de la arquitectura constitucional en nuestro país, la cuestión de la plurinacionalidad, la cuestión social como un eje central, la cuestión de la sostenibilidad ambiental y el modelo económico y la propia democratización del Estado. Para abordar estos temas y muchos más, pues tenemos con nosotros y con nosotras a Esther López Barceló, que fue diputada en las Cortes Valencianas, es una militante de la memoria histórica. Se encuentra con nosotros también Pablo Lorbi, que es periodista del Salto y que es una persona que ha escrito recientemente en varias ocasiones en torno a lo que está siendo la crisis de la monarquía y en concreto la corrupción de la monarquía. Marta Roqueta Fernández, que es periodista también, militante feminista y que entendíamos además que la necesidad de poner en cuestión el propio carácter misógeno que tiene la propia monarquía como un elemento central y la aportación de la nueva ola feminista al proceso democratizador. Ignacio Sánchez Cuenca es una persona, un profesor universitario que ha hecho una reflexión interesante de la pulsión entre el proceso de democratización y el proceso de involución democrática y en una reciente polémica planteaba ese debate en torno a cuál es la valoración que hacemos de las conquistas de la transición política y al mismo tiempo que eso no pone una sola coma en la necesidad de seguir avanzando en el proceso de democratización. Jessica Albiac, que nos ilustrará en torno a la cuestión de la plurinacionalidad y cómo la ruptura de ese marco de autogobierno que estaba en el ADN del texto constitucional ha provocado un desastre que nos encontramos en este momento. Iguales son las perspectivas que nos ofrece la posibilidad de una mesa de diálogo. Si es un paso, si nos abre la posibilidad de avanzar o si al mismo tiempo tenemos también los riesgos de un proceso de involución. Y Gerardo, que recientemente ha escrito un libro, Dejar de ser súbditos, donde quizás hace un recorrido histórico muy interesante sobre esa pulsión que hablaba y esa contradicción entre el principio monárquico y el principio democrático a lo largo de toda nuestra historia, lo que ha sido la historia de la monarquía española y al mismo tiempo es uno de los diputados más activos dentro del Congreso en lo que viene a ser la lucha por el esclarecimiento de los casos de corrupción de la monarquía. Es profesor de Derecho Constitucional y yo la verdad que le debo el haber aprendido hace muchos años la inseparabilidad de los derechos civiles y políticos, de los derechos económicos y sociales para poder entender realmente un orden democrático que merezca el nombre de llamarse democrático. Yo creo, se lo agradezco públicamente en reiteradas ocasiones, pero quiero reiterarme en eso porque creo que ahí nos estamos juzgando también muchas cosas al intentar relacionar el proceso de democratización, la superación del modelo neoliberal y la cuestión republicana, que yo creo que es un elemento clave. Así que sin más preámbulo le doy la palabra a Esther López Barceló. Muchas gracias. Uno, dos. Muchísimas gracias a todas y todos los organizadores de Podemos por haberme invitado a esta mesa, aunque estemos sentados en sillas y no haya mesa, pero bueno, a esta mesa o taller en donde vamos a hablar acerca de la crisis de la monarquía. Yo, como muy bien ha dicho Rafa, soy una activista desde los 19 años, una activista por los derechos humanos, que no es otra cosa que luchar por la verdad, la justicia y la reparación, es decir, por la memoria democrática. Es por eso que me han invitado, precisamente para ensamblar esos dos elementos tan importantes, como es la memoria democrática y como es ese blindaje de la monarquía en el régimen del 78. Quería empezar con este juramento. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Este fue el juramento que hizo Juan Carlos I para ser proclamado rey de España. Nunca Juan Carlos I juró la Constitución de 1978. Esta afirmación que acabo de hacer se la hice hace pocos días en un debate en radio a un profesor de Derecho Constitucional, que bueno, en el 82 militaba en Fuerza Nueva, pero bueno, en fin, y este señor empezó en plena grabación a decir que qué barbaridad estaba diciendo, que cómo que el rey Juan Carlos nunca juró la Constitución. Y hubo un momento que tuvo que decirle, mira, la historiadora soy yo y es que fue así, si quieres lo buscas. Es que efectivamente, incluso para quienes en ese momento defendían posicionamientos absolutamente anticonstitucionales, recordemos que incluso Alianza Popular, la gran mayoría de los diputados no votaron la Constitución del 78, hasta esta gente se asombra al ver cómo tal escándalo ha podido estar ocurriendo y hemos normalizado absolutamente. Y es que el propio Juan Carlos I nunca juró la Constitución española. Juró los principios del movimiento. Y como bien sabréis en esta sala, además, siempre ha dejado bien claro que nunca ha querido meterse en público con Franco. Tanto es así que hoy público ha hecho honor a su nombre y ha publicado en exclusiva que la Fundación Francisco Franco contó con el beneplácito de Juan Carlos para crearse. No es algo que nos asombre, tenemos absolutamente tan naturalizado que una cosa llevaba a la otra y que, por supuesto, fue el sucesor directo de Franco, que no es un escándalo, pero esto sería un escándalo en otras democracias europeas. Democracias europeas que no pasaron por nuestro anómalo proceso transicional. Y me explico. Esto sería un escándalo, por ejemplo, en Francia, sería un escándalo en Italia, evidentemente sería tan escándalo que es que en Francia, por supuesto, ya paradigmáticamente ni se les ocurriría tener un rey como jefe de Estado. Pero me refiero a que es un escándalo porque ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo francés y el pueblo italiano y después también incluso el pueblo alemán, tuvo o padeció o gozó, mejor dicho, de un proceso constituyente en el cual tuvo como uno de los elementos fundamentales el antifascismo o el antinazismo, evidentemente procesos de democratización en toda regla. Tanto es así que en sus constituciones, en los preámbulos, se cita, como es evidente y natural, que la democracia es eminentemente antifascista o antinazi. Eso no pasa en nuestra Constitución. Si ustedes van a mirar en Google, en el texto de la Constitución del 78 y buscan los conceptos como antifranquismo, franquismo, dictadura, represión, todo ello conceptos que evidentemente deberían, por lógica y por sentido común, aparecer en una Constitución que lo que hace, se supone, es romper con una dictadura para comenzar una nueva democracia, no lo van a encontrar. Pero es que tampoco van a encontrar el precedente directo de la Constitución del 78. No se nombra la Constitución de 1931 en nuestro texto constitucional vigente. Y eso es algo anómalo democráticamente hablando en el resto de países europeos. ¿Cómo no nombrar al precedente democrático directo de la Constitución como fue la del 31? Pues no existe. Ya saben ustedes que lo decía García Márquez, lo que no se nombra no existe. Y efectivamente eso es lo que sucedió, como también dijo bien Josep Fontana, que no solo es que con la Constitución y la ley de amnistía se olvidara una parte de la historia, es que fue por decreto que se olvidó. No es algo simplemente casual, es que se decretó esa ausencia de historia. Bueno, ese vacío podemos llamar por su nombre como impunidad franquista, impunidad de los crímenes franquistas. El blindaje de la monarquía en la Constitución fue de la mano del blindaje de la impunidad franquista. Y una cosa no se entiende sin la otra en el régimen del 78. La impunidad de los crímenes franquistas, yo estoy convencida de que todos en esta sala lo conocéis, pero yo creo que a veces es bueno que recordemos algunos datos que no por sabidos, al no mencionarlos, es como que a lo mejor a veces no atendemos a la gravedad que encierra cada uno de ellos. Hablamos, hubo 9.000 españoles deportados a campos nazis, 9.000. No existe ningún día nacional en nuestro país que recuerde a las víctimas del nazismo y tenemos 9.000. Más de 300 campos de concentración hubo a lo largo y ancho de todo el territorio, más de 300, tres centenares. Estamos hablando de campos de concentración como los campos de concentración, no confundamos con los de exterminio, que hubo en Alemania o los campos de refugiados que hubo en Francia. Todos ellos se han reconvertido, o la gran mayoría, o los paradigmáticos, o los que mejor se conservan, pero una buena suma de ellos se ha conservado en el resto de países europeos y democráticos para convertirse en memoriales, para poder explicar a la gente lo que sucedió, para que lo vea con sus propios ojos. En España no ocurre ni siquiera en el caso del parador de León. En el caso de ese parador que fue un campo de concentración, se ha instalado hace poco tiempo una placa, placa que permanece en una sala que está cerrada al público. Estamos hablando de efectivamente ese mismo proceso de vaciamiento, de olvido o de simplemente damnatio memoria. Ya saben que la damnatio memoria era algo que inventaron los romanos y que significa vamos a borrar de la historia esto. Vamos a continuar, es que hay más de 2.500 fosas comunes localizadas, documentadas mejor dicho, localizadas una gran parte de ellas. Todavía estamos en cifras lamentables e irrisorias de excavación y de recuperación de los cuerpos de la gran mayoría de ellas. Estamos en torno a un 15-17% de fosas exhumadas. Estamos hablando de más de 140.000 desaparecidos forzados, que si ustedes buscan también en internet, verán que Neutral, ya saben que se encarga de esclarecer datos públicos, Neutral ha dicho hace poco que no se puede decir que 140.000 sea la cifra. No se puede decir que seamos el segundo país en número de desaparecidos forzados del mundo después de Camboya. Pero no es que no se pueda decir porque sea falso, es que no se puede decir porque los datos no existen, porque no hay ningún tipo de censo. Y eso no quiere decir que sean menos, eso quiere decir que seguramente serán más, porque uno de los casos paradigmáticos, por ejemplo, es la fosa común de Paterna. Yo no sé si la han oído, pero la fosa común de Paterna es conocida como el Paredón de España. 2.238 cuerpos se supone que están enterrados en la gran fosa común que es el cementerio. Bueno, eso se sabe según el registro cementerial. Después de haber exhumado ya gran parte de las fosas gracias a que allí gobierna la izquierda y que existe una ley de memoria democrática valenciana que supera, por supuesto, la ley de 2007 de Zapatero, gracias a eso sabemos que el registro cementerial es una única parte de todos los fusilados que hay en ese cementerio. Por cierto, simplemente para dejar el dato, 2.238 fusilados que vienen de todas partes de España porque ya saben que la guerra acabó, el último punto fue prácticamente Valencia, el último punto de todos el puerto de Alicante y toda la gente que había corrido hasta el puerto de Alicante intentando salir en los barcos que prometieron las organizaciones antifascistas que los países aliados iban a enviar pues muchos de ellos no llegaron. Ya saben que se convirtió el puerto de Alicante en una cárcel de agua y que luego la gran mayoría de los presos acabaron en el campo de los almendros ese del que habla Max Aube en el libro homónimo pero que es una novela el campo de los almendros y después al campo de Albatera campo de Albatera por el que pasó la gran mayoría de los grandes líderes políticos que después acabaron en ese periplo de cárceles que fue el mundo carcelario del franquismo. Pues bien, como les decía, la gran mayoría de esos presos fueron acabando y recalando en determinados lugares de Valencia como el sanatorio de Portacoeli pero al final una gran mayoría acaba siendo fusilada en un trozo de muro que hay muy cerca del cementerio, en una zona desolada, una zona bastante oculta en la que lo que pretendían era que a pesar de estar pasando, a pesar de estar fusilando, a pesar de estar asesinando en torno a 40 personas el mismo día durante los primeros meses después de la guerra lo que querían de alguna forma era que tampoco se viera porque el franquismo fue muy inteligente al igual que los nazis en esto de ocultar las huellas del crimen ocultaron tanto las huellas del crimen que lo que querían no solo era matar al oponente político en esa sobre todo lucha de clases que fue la guerra civil y que por supuesto fue el golpe de estado lo que querían era subrayar esa muerte y subrayar la muerte significa hacer desaparecer a la gente como si no hubiera pasado por la faz de la historia y eso es lo que ocurre en una fosa común una fosa común es un no lugar es un espacio de tierra, baldía en la que no se sabe que hay personas enterradas, fusiladas, asesinadas eso es lo que se busca con la desaparición forzada dejar en un limbo y por supuesto la inexistencia a las personas no en la muerte sino en algo superior eso afortunadamente es lo que se está intentando quebrar con esa memoria democrática que desde sobre todo finales de los 90 lo que está haciendo es hacer que todas esas historias se sepan se conozcan porque lo que no se nombra no existe y hasta que las asociaciones memorialistas en un acto de desobediencia civil no empiezan a reclamar, no empiezan a exigir al estado que cumpla con su obligación para con los derechos humanos no empezamos a conocer que en prácticamente todos los cementerios del país hay un trozo de tierra baldía que no es tanto sino que oculta debajo un gran crimen perfecto eso es lo que pasa en las dictaduras que sus desaparecidos forzados se convierten en los grandes crímenes colectivos perfectos eso también lo sabían los nazis lo hicieron en la matanza de Kluga una de esas matanzas de las que no sabemos porque son tantas que pasan inadvertidas pero en la matanza de Kluga de 1944 en Estonia 400 personas fueron asesinadas en un solo día asesinadas a disparos junto a leños en un bosque ¿por qué junto a leños? porque los nazis lo que querían era no dejar huella y lo que hicieron fue luego quemar los cuerpos junto a los leños de forma que la incineración fuera más rápida afortunadamente los soviéticos llegaron antes de que aquello quedara sin huella de que aquello fuera un crimen perfecto y se documentó lamentablemente no llegaron tan a tiempo como para no permitir que mataran a 400 personas pero estamos hablando del aliado de los nazis estamos hablando de el franquismo la dictadura franquista la aliada de los nazis y la aliada del fascismo no lo perdamos de vista eso además sucede no solamente todo eso sucede sin que haya ningún tipo de castigo ningún tipo de persecución a Franco cuando acaba la segunda guerra mundial sino que nos encontramos con que efectivamente nuestra transición ya llega a tarde para que el consejo aliado pueda ayudarnos a realizar ese proceso de desnazificación al que ayudaron en parte Alemania y ese proceso de desfascistización al que ayudaron en Italia pero el consejo aliado el consejo de los países aliados sí que intentó intervenir evidentemente ya sabemos hasta dónde llegaron los intereses geoestratégicos de Estados Unidos para salvarnos que por supuesto fue antes el anticomunismo que la defensa de los derechos humanos pero existió una lista de repatriados 104 nazis fueron identificados por los aliados porque estaban protegidos en España 104 nazis que se mantuvieron en España y que murieron en España de viejos de forma natural 104 colaboracionistas de la Gestapo de las SS de todos los crímenes colectivos contra la humanidad que se realizaron bajo el nazismo pues bien no solamente pasa eso y cuando muere el dictador jura el sucesor de Franco el elegido por Franco jura los principios del movimiento nacional no solamente nuestra constitución no nombra el antifascismo ni nombra además la constitución del 31 no es eso es que existe una ley preconstitucional de 1977 que es la que esgrime ahora mismo el Tribunal Supremo para utilizarla como el obstáculo insalvable de 60 palabras por el cual no pueden pasar los crímenes franquistas para acceder a la justicia por parte de las víctimas la ley de amnistía la ley de amnistía también tiene mucho que ver con la monarquía tanto tiene que ver con la monarquía que si acudimos al diario de sesiones de cómo se produjo el debate podemos leer que en el diario de sesiones se explica que por supuesto esas 60 palabras no es la ley de amnistía en su conjunto esas 60 palabras las que aludía son los dos epígrafes dos epígrafes de la ley sobre los cuales sobre los cuales se dice que efectivamente imposibilitan de forma sobrehumana que se puedan juzgar los crímenes franquistas dicen en todo caso están comprendidos en la amnistía los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades funcionarios y agentes del orden público con motivo o ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley y los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas esto no formaba parte del debate no pasa nada gracias no formaba parte del debate previo de una ley ya saben que siempre cuando se debate una ley hay un periodo de enmiendas pues bien no se presentaron estas enmiendas en tiempo y forma se presentaron imboche ya saben lo que es eso imboche se presentaron en voz alta algo absolutamente anómalo en un debate de enmiendas se presentaron imboche después de una llamada telefónica que no sabemos quién la dio nos lo podemos imaginar y después de ello por supuesto esto es cuando quedan reflejados esos dos epígrafes gracias a la mayoría parlamentaria que por supuesto no era para nada proclive al partido comunista y efectivamente a las fuerzas progresistas de esa primera parte de la transición solo quiero recordar que la transición fue sangrienta la transición se saldó en torno a 591 víctimas mortales estamos hablando de un proceso a sangre y fuego a pesar de lo que nos quieran contar de su ejemplaridad y bueno simplemente como me está diciendo Rafa que tengo que acabar y me han quedado aquí 300 millones de cosas no les voy a no les voy a a molestar más pero simplemente sí que quería dejar constancia de que la ley de memoria democrática vigente perdón vigente sí la de Zapatero no garantizó ni verdad ni justicia ni reparación de hecho lo único que posibilitó fue que se pudieran empezar a exhumar fosas comunes pero por supuesto siempre partiendo de que eso era una iniciativa de las asociaciones de víctimas no era una responsabilidad de Estado ahora mismo ya saben que va a entrar en debate esta ley de esta proposición de ley de memoria democrática que por supuesto bueno no esa responsabilidad ya saben que en el gobierno de coalición no la detenta Unidas Podemos en esta proposición de ley la garantía de la justicia todavía está por ver ya saben que yo creo que tanto la justicia de los crímenes del franquismo como la capacidad para poder elegir nuestra forma de Estado están unidas de la mano si conseguimos una cosa es más fácil que llegue la otra pero mientras eso no suceda seguirá siendo un blindaje que posibilite ese bipartidismo que se beneficia del régimen del 78 y que por supuesto no quieren perder esa posición de privilegio y ese estatus quo simplemente para terminar decir una frase que yo creo que siempre es importante tener en la cabeza y que dijo Marcosana Marcosana saben que fue el preso político que más años estuvo en las cárceles franquistas Fernando Macarro que si acogió ese nombre fue en homenaje a sus padres Marcos y a su madre Ana que sufrieron la represión y sufrieron la muerte debido a la propia dictadura franquista Marcosana decía la justicia es necesaria la venganza inadmisible y cuando le estaban además torturando en la dirección general de seguridad tuvo la oportunidad de decirle un día a uno de esos torturadores que le preguntó pero para qué luchas si mira lo que te pasa después le dijo porque quiero llegar a una democracia en la que esto que me estás haciendo tú a mí no pueda pasarle a nadie más yo creo que eso es lo que buscamos y yo creo que precisamente es lo que conseguiremos el día en que podamos votar en un referéndum y se demuestre que la gran mayoría de este país evidentemente es republicano y que somos más los que queremos una democracia que no esté cimentada sobre miles de fosas comunes gracias 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 a mí me toca hacer de malo intentar hacer de malo lo menos posible pero ahí me tenéis que ayudar vosotros con los tiempos porque si no me toca hacer señas para que nos dé tiempo a todos bueno a continuación le voy a dar la palabra a Pablo Lordui es periodista del salto vivimos un momento en el que la corrupción de la monarquía lo inunda todo y hay una idea en el ambiente que parece que quieren que compremos que es que esto es un problema de un señor y que ese señor además ya no está aquí entonces la pregunta que queríamos plantearte era ¿es posible una democracia real con un jefe del estado fugado? hola bueno la pregunta igual dentro de un par de semanas o tres se ha quedado soleta ¿no? que es un poco parte del problema o vamos a ver pues cómo se resuelve esto pero hoy mismo salió una noticia en EFE sobre el posible regreso de ese rey fugado a colación de una información que sacó Zarzalejos José Antonio Zarzalejos sobre la decisión de fiscalía de archivar las causas pendientes ¿no? lo dieron por bueno muchos más medios de comunicación con lo cual hay que ver que cuando Zarzalejo también habla sobre estos asuntos pues tiene información de primera calidad claro a nosotros digamos también pasó ¿no? con la investigación de la audiencia nacional en 2018 se cerró en un mes desde que trascendieron los audios del ex comisario José Villarejo con Corina Larsen vamos a decir porque si no puedo espectorar demasiado Corina Larsen y ese digamos ese proceso se cerró en un mes en un mes de agosto muchas ganas de investigar no había y parece que por parte de la Fiscalía del Supremo tampoco ha habido demasiadas ganas de investigar posibles delitos hablamos de cobro de comisiones ilegales de blanqueo y de fraude a la hacienda pública algunos de ellos reconocidos implícitamente con una regularización hecha a hacienda que también es otra de las cosas que puede prosperar puede podría vamos a decir mejor usemos el condicional porque no parece muy claro bueno para nosotros digamos quienes o yo voy a decir sin el maillestático que que tengo alguna vez que hacer un relato que intente contar las mismas cosas que que nos escandalizan de otra manera pues está la tentación de hablar de círculos que se van cerrando ¿no? el primero el primer círculo que se cerraría sería el de la con la vuelta de Juan Carlos I del llamado Rey Emérito pues el círculo que se abrió cuando cuando en marzo de 2020 en el peor momento de la pandemia digamos el peor porque era en el que nos estalló en la cara se aprovechó para hacer público ese comunicado en el que Felipe VI renunciaba a su herencia un comunicado que sabemos que sus efectos legales hasta ahora bueno pues son limitados o son dudosos habría que ver en el momento de la herencia cómo se resolvería eso se lanza ese comunicado la cosa estalla se produce esa huida y se cierra este círculo con afortunadamente el final de la peor parte de la pandemia toquemos madera pero así parece y con el regreso de Juan Carlos pero yéndonos un poco más atrás se puede decir que se cierra otro círculo un círculo de una década que nace con ese 2011 en el que hablamos muchas personas de un momento destituyente constituyente no dirigido específicamente hacia la monarquía sino hacia el conjunto del régimen pero como decimos se cierra ahora o se cierra vamos a ver si en falso con una especie de momento restituyente bueno esto me lo permitís porque sería bueno la idea de una restitución de intentar que parezca que aquí no ha pasado nada borrar las huellas del crimen en este caso un crimen que tiene pues tres delitos cobro de comisiones ilegales blanqueo fraude a la hacienda pública como mínimo como mínimo porque ya sabemos que que hay otras cuestiones y que los escándalos del rey Juan Carlos parecen no tener fin que este es uno de los problemas para que se cierre realmente ese proceso restituyente ¿no? del constituyente y el destituyente si me da tiempo pues hablaré un poquito de cómo se relaciona con esto hablamos de ese a esa preparación del mutis de la salida por parte de la justicia española de esos problemas pero bueno tenemos que recordar que sigue en pie la gran causa que tiene lugar en Suiza por parte de Isbertosa ese fiscal de asuntos delicados me parece que era no lo tengo aquí las notas y bueno pues esa esperanza de que la justicia en este caso nos la hagan en el cantón de Ginebra ya que aquí parece que no va a prosperar ninguno de esas causas bueno cuando estamos viendo ese cierre como fichas de dominó de de lo que podría ser susceptible de ver a Juan Carlos I en el banquillo de los acusados en nuestro país yo creo que no nos vamos muy lejos si hablamos de una razón de Estado ¿no? y y como esa razón de Estado que es un un argumento fuerte desde hace desde hace décadas y no siglos de la propia constitución de los estados pues en los momentos necesarios muchos más de los que han trascendido pues han han supeditado cualquier moral a una idea de preservación del orden ¿no? de ahí ese intento de restitución claro esas razones de Estado ese interés en preservar el orden tiene que ver con un orden muy determinado ¿no? con unas relaciones de poder muy determinadas y en esas relaciones de poder es donde también hay una de las partes que yo creo que pasan más desapercibidas o que quizá no sabemos llevar a la opinión pública o al debate público o no tenemos los medios para hacerlo o es una de las cuestiones de los medios de comunicación más importante que es ese papel como embajador de la marca España de Juan Carlos I del lado de las empresas ¿no? esos amigos que pagaron la regularización express con Hacienda hecha para intentar salvar digamos de alguna de las causas a Juan Carlos I son también a quienes ha defendido históricamente y a quienes ha conseguido contratos ¿no? que la fiscalía reconozca que es un comisionista internacional bueno es simplemente certificar algo que ya se sabía se sabía por parte también por algunas de las filtraciones de esas grandes empresas o de esos grandes poderes a digamos periodistas ¿no? el caso de Mario Conde es el más evidente pero la pregunta que venía y espero estar en la mitad del tiempo y si no lo estoy me tendré que dar prisa la pregunta también era sobre la democracia ¿no? y nuestra democracia con ese rey fugado posiblemente un rey que deje de estar fugado en breve espacio de tiempo y claro yo he visto algunos debates parlamentarios en los que el presidente del gobierno saca un dato de The Economist que es una de las revistas financieras más importantes del mundo y dice que esto es la hostia que es una de las 20 más consolidadas del mundo ¿no? bueno hay datos para todo el de The Economist es uno pero claro lo saca el presidente del gobierno en un debate y no digo que habrá que creerle pero habrá que ver un poco por qué The Economist bueno pues sitúa la democracia española con sus defectos por encima de otras que son repúblicas ¿no? para entendernos Italia Francia y Estados Unidos están por detrás en ese ranking y aquí claro lo que sale es decir joder pues es que si nos comparamos cómo estará la demás ¿no? también sale decir bueno es que igual estamos hablando de una ambivalencia un poco extraña entre la democracia y el reino porque seguimos siendo el reino de España ¿no? entonces bueno esto yo creo que como Pisarello lo ha tratado bien en el libro de esas ambivalencias entre la democracia y el ser un reino pues hablará mejor él claro no podemos dejar de tocar algunos de los factores de base para esa ambivalencia para ese para esa problemática ¿no? de ser a la vez querer ser una democracia consolidada y a la vez tener un reino que como ha comentado Esther es una continuación del régimen anterior en algunos de sus aspectos fundamentales por ejemplo esa no jura de la constitución ¿no? y son algunos puntos de la constitución ¿no? ese 53.6 la inviolabilidad famosa es uno de los argumentos de la fiscalía para el archivo de la causa que claro todo aquello que venía de antes de 2014 no puede ser juzgado porque él Juan Carlos primero era inviolable en ese momento y otro punto que yo sé que esto a mayor le gusta que es la no sujeción a la responsabilidad que es una forma más fina de decir la irresponsabilidad ¿no? que no esté sujeto a la responsabilidad suena un poco mal claro esto aparece luego matizado por otro artículo que es el 64 en el que se dice que necesita el refrendo del presidente y del consejo de ministros eventualmente para llevar a cabo su actividad bueno ahí está la ambivalencia claro porque cuando se trata de estos dos artículos parece que o entendemos una gran parte de la población que se refiere a cualquier acto pero ahí entran los relatos o mejor dicho las retóricas o mejor dicho la elección de determinadas palabras en determinados momentos cuando se dice esto de separar a la institución de la persona la persona Juan Carlos primero una especie de gran comisionista internacional él en algún momento se creía 007 y bueno por sus acuerdos para Lucoil y tal estuvo cerca de serlo y la institución la institución que sí que debería estar sujeta al control bueno claro estamos hablando de una contradicción que en los momentos de bonanza en los momentos en los que Juan Carlos primero fue el protagonista de esta historia y ahora si me da tiempo que ya lo dudo hablaremos de Felipe VI y de su momento bueno hablamos de esa actividad y de esa separación entre su actividad comercial y de negocios que en cualquier caso debería haber estado controlada por las cortes generales otra cuestión de la que podrían hablar las personas que hablen después mío ¿qué pasa? estoy fuera ¿no? dos apuntes contra The Economist y su ranking y su vamos a decir condenado ranking los boquetes que hay en esa historia ¿no? la caja negra del régimen del 78 esa ley de secretos oficiales por la que no conocemos las deliberaciones pero vamos de prácticamente nada ni de la venta de armas ni del control de daños de un 23F ni de esa amistad con las petromonarquías de dónde vienen ¿no? parece que de antes que la constitución etcétera ¿no? esa caja negra que no conocemos y que The Economist tampoco puede conocer vale estos últimos dos minutos bueno para hablar de lo que creo que está pasando ¿no? es imposibilidad de llegar a un momento reconstituyente cuando no se ha suturado el problema fundamental que sigue abierto desde 2011 esa ruptura entre legalidad y legitimidad la legalidad estamos viendo que con esta inacción de la justicia por decirlo suavemente está en entredicho con lo cual la legitimidad del régimen la legitimidad del sucesor Felipe VI también está en entredicho pero ¿qué pasa? que es que además de ese vacío que se intentó solucionar con la abdicación en 2014 pero no se ha conseguido solucionar estamos en un tiempo de inestabilidad en todo el mundo ¿no? para nuestra parte digamos para ese impulso destituyente de 2011 que también quiso ser constituyente está ahora mismo la dificultad de ensanchar los límites de la democracia en un momento en el que vemos que la tendencia o en muchos de esos países la tendencia es la contraria a estrechar los límites de la democracia ¿no? pero para la otra parte digamos la que querría esa restauración esa regeneración claro se vive una dinámica de implosión que no se va a solucionar con una vuelta de Juan Carlos I a un hermoso retiro otoñal porque sabemos que al estar todo interconectado el próximo escándalo los próximos Pandora Papers la próxima filtración de documentos es muy posible que le vuelva a implicar y en ese caso pues se habrá repatriado a alguien que sigue con muchas cuentas pendientes con la justicia ¿no? de manera que también por la imposibilidad de tocar el texto constitucional por no abrir otra caja de Pandora que no son los papeles la reforma de la ley de la monarquía ¿no? que fue un globo sonda para la transformación para la higienización de la de la monarquía pues parece postergada sin edie y lo que tenemos es la vuelta del golfo o sea de Emiratos Árabes ya al caer ¿no? y bueno siento haberme pasado yo lo intento yo voy marcando el tiempo para que luego nos nos quede algo si hay algunas preguntas se van a pasar unas tarjetas por ahí para que luego las podamos las podamos leer iremos ajustando dependiendo del tiempo que nos quede pero a las ocho y media tenemos que estar todos fuera a continuación tenemos a Marta Roquetac vivimos la cuarta ola de los feminismos vivimos un momento en el que el empuje del movimiento feminista a nivel mundial juega un papel clave en nuestro país ha sido fundamental también en el proceso de cambio no se entendería la salida del PP del gobierno sin las dos grandes huelgas feministas y en un momento de crisis de una institución como la monarquía que es una institución que lleva en su seno la imposibilidad de la elección democrática y la discriminación de las mujeres quizás hoy Felipe VI encarna muchas cosas pero encarna en primer lugar la imposibilidad de que esa magistratura esté bajo el control popular y en segundo lugar una discriminación directa hacia las mujeres ¿qué representa? ¿qué aporta la nueva ola feminista? ¿qué aportan los feminismos en el republicanismo del siglo XXI? Ahora muchas gracias por invitarme me han gustado mucho las charlas de hecho he aprovechado para ir algunas para mi tesis y es un gran honor estar aquí sobre la pregunta que hacías una de las personas que ha teorizado el papel del feminismo en lo que es la construcción de un proyecto político republicano es Clara Ramas con su idea de patriotismo democrático en el cual ella concibe el feminismo junto al ecologismo y al antirracismo como una forma de crear una identidad patriótica para crear un proyecto aglutinador ilusionante que permita contrarrestar los efectos de pérdida de identidad y pérdida de soberanía sobre los bienes comunes que implica esta ola neoliberal y hasta ahora ella considera que la extrema derecha ha sido capaz de articular un movimiento proyecto político la extrema derecha que frenara o que intentara este repliegue identitario y de protección de lo mío y ella considera que la izquierda tiene que también tener este papel tiene que articular su proyecto en este caso yo sí que creo que esta propuesta de Ramas debe estar articulada mediante lo que llamo interseccionalidad lo que María Rudó de Zárate llama interseccionalidad situada eso significa que la lucha feminista siempre tiene que estar articulada alrededor de otras luchas lucha antirracista lucha comunitaria lucha por la diversidad funcional etcétera etcétera lucha de clase social pero siempre vinculada al contexto concreto siempre para dar respuesta a necesidades concretas de la población a nivel internacional tenemos ejemplos Nancy Fraser una invitada es una de las promotoras del feminismo por el 99% en Estados Unidos en China tenemos que el movimiento feminista sea aliado con los defensores de los derechos humanos en Cataluña en mi ciudad Manresa estamos muy orgullosas de la plataforma de afectados por la hipoteca que trabaja con el movimiento feminista el movimiento LGTBI y el sindicalismo de base y por lo tanto sabemos que el feminismo está en las plazas y tiene proyectos políticos que intenten superar este ámbito en este sentido el gran el feminismo en España en la restauración democrático borbónica siempre se ha vinculado unas luchas antifranquistas unos movimientos vecinales unos movimientos por los derechos sexuales y reproductivos que también al menos en Cataluña están muy vinculados a las comunidades a las asociaciones de vecinos etcétera etcétera por lo tanto siempre el feminismo aquí ha estado acostumbrado a luchar codo con codo y en las calles y muchas expertas feministas como por ejemplo Fefavila pues apuntan mucho el tema de la institucionalización o sea en otros en otros en países como Estados Unidos el gran reto del feminismo es esta confrontación entre el feminismo liberal y el feminismo de Nancy Fraser y el feminismo pero el 99% pero en España para mí la gran tensión es qué pasa cuando hay que institucionalizar estas políticas feministas académicas y militantes esto para mí es el gran reto de este feminismo republicano por dos motivos en primer lugar lo estamos viendo ahora en el gobierno de coalición PSOE-Podemos no es fácil derrogar ni la ley Mordaza que ha sido un instrumento de represión de movimientos feministas independentistas y de disidencias de izquierda también con la ley de extranjería la ley de extranjería las feministas poscoloniales que tenemos en España son muy críticas con esta ley porque privan de muchos derechos a las mujeres migradas o a las mujeres españolas catalanas vascas racializadas que también las hay entonces ahora mismo también es un momento interesante en que a nivel español no por ejemplo en el nivel catalán pero en el nivel español existe una pugna que también se ha trasladado al gobierno de coalición entre dos tipos de feminismo dos grandes corrientes hay dos corrientes que tienen sus espacios mediáticos académicos y políticos que están pugna por la hegemonía no lo sé pero están ahí ahí tenemos el feminismo abolicionista de la prostitución y trans excluyente del PSOE tenemos el feminismo trans inclusivo y con una visión más pro derechos en el trabajo sexual que representa Podemos si bien la ley del CSI ha sido criticada por algunas trabajadoras sexuales y para mí uno de los puntos débiles es que sigue equiparando la idea de libertad sexual con la ausencia de violencia cuando en realidad la ausencia de violencia es un prerequisito para esa libertad sexual pero eso daría por otro debate para mí uno de los grandes temas que afronta este feminismo que se incardina con la institucionalización y que se que también va a deformar esta digamos esta tercera república es el españolismo el españolismo y ahora voy a mirar la chuleta descaradamente porque es una definición que me he inventado yo y no me acuerdo a partir de las teorizaciones de Ramón Grosfogel profesor de la Universidad de Berkeley en estudios postcoloniales el españolismo es una ideología imperialista que sitúa las naciones no castellanas en una relación de subalternidad hacia un sentimiento de españolidad hegemónico de profunda matriz castellana que asigna la soberanía a un pueblo español homogéneo entonces muy rápidamente la España del régimen democrático borbónico para una persona como yo que ha nacido en democracia ya yo no conozco la dictadura el régimen de 78 se basa en la negación de dicho españolismo a partir de dos mitos fundacionales el primero es la promesa de Europa es decir vamos a hacer una apuesta por Europa somos cosmopolitas y por lo tanto tenemos esta identidad que ya no se llama nacionalista sino patriotismo cosmopolitanista valores europeos etcétera etcétera y también hay el tema del miedo el segundo mito fundacional es el miedo al franquismo que es como la promesa de Europa es hacia dónde ir el miedo al franquismo es hacia dónde no hay que volver pero el mito del franquismo también tiene una cuestión importante que es que sitúa un punto y aparte es decir es como si la república española la segunda república no hubiese sido españolista cuando también lo fue del mismo modo que el franquismo fue españolista del mismo modo que el régimen de 68 también lo es el españolismo es un espectro a un lado ahora mismo en el congreso encontramos a Vox y al otro lado encontramos a Podemos el españolismo es igual que el capitalismo se adapta a las conyunturas internacionales y nacionales para seguir con su expropiación y su homogeneización identitaria de los pueblos que domina y en el caso clarísimo hay un españolismo cultural y la pérdida de soberania sobre los menos comunes es el régimen del 78 en este sentido el movimiento feminista español también ha colaborado en este españolismo y eso ha lastrado las alianzas feministas sobre todo con el feminismo independentista vasco y catalán que son muy fundamentales o sea constituyen una base en el feminismo de estos territorios y eso no se puede obviar y por ejemplo en los manifiestos feministas del 2018 y del 2019 los manifiestos estatales no se mencionó la represión que sufrían las independentistas catalanas entre ellas la actual consellera de feminismos en Cataluña Tania Berja ni tampoco las feministas vascas y eso pasa muchísimo ayer por ejemplo una editora en vasco se quejaba de que en un certamen de literatura feminista en Iruña se marginaran a las autoras que escriban en vasco en el caso de los gobiernos actuales tanto en el ayuntamiento de Barcelona como en el gobierno español también el españolismo ha tenido un factor importante que yo creo que ha limitado muchas políticas en el ayuntamiento de Barcelona los votos de Manuel Valls de portador de gitanos a Ada Colau para evitar una coalición progresista con Esquerra Republicana porque era independentismo primero la patria y luego el feminismo y el antirracismo en este caso lastraron un proyecto que por otros lados el ayuntamiento de Barcelona está haciendo muchas cosas buenas en el pro del feminismo es decir las políticas feministas del ayuntamiento de Barcelona son muy buenas pero ¿con quién estás gobernando? con la casta de la área metropolitana que sabemos que el PSC ha tenido sus feudos en la área metropolitana del mismo modo que Convergencia y Unió los ha tenido en otros lugares el españolismo en su día en el caso de la intervención de Cataluña también lastró las políticas en el caso del 155 pues frenó y la intervención económica frenó muchos proyectos feministas entonces claro en el ayuntamiento de Barcelona tenemos por ejemplo una bienal de pensamiento que estaba muy bien pero por otro lado bueno pues las políticas a la hora de institucionalizarlas pues convirtieron un poquito ese feminismo que se pregonaba en las academias y en los foros de la Bienal de Pensamiento en este feminismo cosmopolita que también le va al neoliberalismo es decir es un significante vacío que queda muy bien y que alimenta ese analfabetismo ilustrado que dijo Marina Garcés esa filósofa que decía que ahora estamos en una situación en que tenemos mucho conocimiento pero sin embargo parece que nuestra acción política es muy limitada entonces el hecho de negar y volvemos a la interseccionalidad situada el hecho de negar una parte de las políticas feministas en Barcelona y en Cataluña termina por reforzar estas dinámicas españolistas que en el fondo nos perjudican a todo el mundo a nivel español volvemos con lo mismo es decir el gobierno más feminista de la historia viene después de la sumisión otra vez de una de las nacionalidades subalternas más díscolas como es Cataluña y eso ha llevado por ejemplo a tener en el gobierno actual a un ministro que es grande Marlaska que no es de Podemos pero que es responsable bueno turbiamente que estaba de algún modo involucrado en torturas a la disidencia vasca donde también sabemos que las mujeres independentistas vascas como por ejemplo abogadas sufrieron dichas torturas no en el mandato de Marlaska pero sí que al final se es cómplice de esta represión y en el caso también de Vialayetana Marlaska otra vez intentando blanqueando el sitio donde se cometieron torturas a independentistas catalanes muchos de ellos mujeres y volvemos el movimiento feminista catalán una parte es profundamente independentista por lo cual y aquí acabo mi intervención el españolismo republicano puede ser evidentemente a España le ha ido muy bien a los españoles os ha ido muy bien hasta ahora no tenéis por qué cambiarlo pero sí que es cierto que en una España plurinacional hacer políticas feministas que no tengan en cuenta los efectos del españolismo serán políticas feministas que no nos que nos lastran los derechos a muchas de nosotras muchas gracias por invitarme muchas gracias Marta pues bueno a continuación tenemos a Ignacio Sánchez Cuenca y yo aquí creo vamos cuando estaba preparando la charla estaba dándole vueltas repasando uno de los artículos que escribió recientemente en una polémica con con Sabater y planteaba con el hijo con el hijo lo digo porque igual y en torno a qué representó la transición política como avance democrático o no si salía bien si salió bien la cuenta o no salió bien la cuenta y comentábamos justo antes de entrar ¿no? el empeño que hemos tenido en decir que el régimen del 78 lo hemos roto nosotros es decir que aquellos acuerdos constitucionales que se recogían que a la misma altura está la unidad de España que el derecho a la autonomía o al autogobierno de las regiones y las nacionalidades y que tienen el mismo orden de prelación constitucional que los derechos sociales que vienen contenidos en la propia constitución no se escribieron solos o incluso que los derechos civiles y políticos que vienen contenidos en la constitución y que son recortados a través de leyes orgánicas pues que esas quiebras constitucionales que se han ido produciendo a lo largo del tiempo es difícil que podamos atribuir en los espacios de la izquierda la sentencia del tribunal constitucional de 2011 acabando con el estatuto de Cataluña o la reforma del artículo 135 no parece una obra tampoco de la izquierda entonces sí que quería plantear la cuestión de esa pulsión esa tensión que existe entre el principio monárquico y el principio democrático esa contradicción y qué posibles quiebras constitucionales se han producido y si eso nos abre una posibilidad o una condición de posibilidad de horizonte republicano en un marco de democratización es decir la pregunta no es tanto si monarquía o república sino si monarquía o democracia como pregunta y como condición de posibilidad para ver si vamos a un proceso de profundización o un proceso de involución gracias muchas gracias buenas tardes estoy encantado de estar aquí así que agradezco muchísimo la invitación voy a tratar de ser muy breve comenzaré bueno voy a decir tres cosas la primera intentaré responder a las preguntas que ha planteado Rafa Mayoral y luego la segunda intentaré ver dada la tensión que hay entre principio democrático y principio monárquico en qué posición está la sociedad española en estos momentos y en tercer lugar qué vías de solución hay por empezar por lo más básico que es lo que ha planteado Rafa cuando uno habla sobre la monarquía con personas que no son republicanas lo primero que te dicen es oye pero no vengas a fastidiar con este tema que este tema es el que menos importa en la agenda que tenemos ahora mismo es decir tenemos un mercado de trabajo destrozado tenemos problemas con la juventud que no encuentra expectativas de trabajo etcétera tenemos problemas de productividad en la economía tenemos problemas territoriales entonces oye en estos momentos no toca hablar de la república no vengáis a fastidiar con este asunto y la segunda el segundo razonamiento que siempre hacen es vamos a ver la monarquía parlamentaria es un régimen consolidado en Europa Occidental entonces si hay monarquía parlamentaria y se rompe esa tensión entre principio monárquico y democrático en Gran Bretaña en Holanda en Bélgica en los países nórdicos ¿por qué España no va a poder tener una monarquía parlamentaria igual que cualquier otro país? es decir ¿por qué se acusa a la monarquía española de ser una traba o un obstáculo al desarrollo de la democracia española? y no es fácil responder a esta pregunta yo creo que no es fácil por muchas convicciones republicanas que uno tenga cuando se le plantea esta cuestión no es fácil responder a eso entonces para responder por qué es un problema la monarquía en España y no en otros países donde es plenamente compatible con el orden democrático yo creo que hay que reflexionar sobre algunas peculiaridades de nuestra monarquía parlamentaria para mí la más chocante de todas ellas es que precisamente porque tenemos una monarquía no somos capaces de reformar nuestra constitución y eso no es evidente que hay una conexión entre ambas cosas pero no deja de ser llamativo que desde el año 78 no hayamos sido capaces de reformar nuestro sistema constitucional más que cuando venía la presión de fuera la presión europea es decir una reforma minúscula menor que fue la posibilidad de que los extranjeros votaran en nuestras elecciones locales en el año 92 y la famosa reforma del 135 en el 2011 en principio con la intención de evitar una intervención de la troika europea bien esas son las dos únicas reformas que ha habido ¿por qué no somos capaces de reformar nuestra constitución cuando sabemos que ha dado muestras claras de fatiga? es decir que está erosionada que ha perdido legitimidad que no es capaz de abordar ciertos problemas el más importante quizá de todos ellos sea el territorial en este sentido ¿por qué no somos capaces de reformar nuestra constitución? bien es curioso que pasó lo mismo en la restauración en la primera restauración borbónica es decir la constitución de 1876 no se reformó una sola vez entre 1876 y la dictadura de Primo de Rivera no hubo una sola reforma constitucional y lo más curioso es que a diferencia de lo que sucede ahora donde sabemos que es muy difícil cambiar la constitución por las restricciones que hay mayoría de dos tercios disolución del parlamento nuevas elecciones nueva mayoría de dos tercios referéndum popular de ratificación eso es prácticamente imposible de conseguir en la primera restauración se podía cambiar la constitución mediante una mayoría simple y sin embargo no se hizo nunca ¿por qué? aquí no se puede apelar a las dificultades institucionales de aprobar una reforma constitucional bien husmeando en los textos de la época pues yo encontré una carta de canalejas en la que decía claramente que mientras hubiera el más mínimo peligro de que con una reforma constitucional se pudiera cuestionar la monarquía hispánica la reforma constitucional no se iba a aprobar jamás o no se iba ni siquiera a plantear y creo que en España la razón por la cual no reformamos la constitución no es por las dificultades institucionales que hay sino es por el encaje difícil que tiene la monarquía en nuestro sistema constitucional de tal manera que las derechas no quieren oír hablar de una reforma constitucional porque saben que dada la dificultad de encajar a nuestro modelo monárquico que como tú decías antes procede del franquismo plantearía de inmediato un debate abierto sobre el asunto de la monarquía y eso es algo que no quieren saber de ello el rey encarna y así lo dice el artículo 56 el símbolo de la unidad y permanencia de España eso es el rey y si nos quitamos el rey de encima las élites españolas piensan que no seremos capaces de gobernarnos a nosotros mismos y el país se disolverá como un azucarillo hay una desconfianza siempre en la historia de los dos últimos siglos de las élites españolas de una desconfianza profunda hacia los elementos populares en la política y se trata siempre de que haya cierto ámbito de soberanía popular pero con restricciones con restricciones y esas restricciones tienen que emanar de la figura real hasta el punto de que nos bloquea o nos frena en cualquier intento de reforma constitucional porque sabemos que ahí no las tenemos todas con nosotros no sabemos muy bien qué va a pasar entonces en otras monarquías parlamentarias en Bélgica en Holanda en Gran Bretaña este asunto simplemente no surge no surge y las constituciones se reforman y se cambian en España las constituciones no se cambian por el miedo de las élites a que si se cambiaran surgiera el tema de la república y ese es el mayor terror nocturno de las élites españolas que pudiera haber un debate abierto sobre monarquía frente a república ¿cómo afronta la sociedad española las tensiones relativas a la monarquía? bueno pues en la encuesta que hubo el año pasado de la plataforma de medios independientes que era el primer estudio en profundidad sobre lo que pensaban los españoles acerca de este tema ya sabemos que ni el CIS ni muchos institutos de opinión han querido preguntar al respecto salía una situación bastante más empatada de lo que nos imaginábamos todos no hay una mayoría clara a favor de la república pero tampoco hay una mayoría clara a favor de la monarquía y se observan tres líneas de ruptura la primera ideológica si nos fijamos en la opinión pública por partidos vemos que el apoyo a la monarquía en Vox y el Partido Popular es monolítica está por encima del 90% si nos fijamos en Podemos es la imagen especular en los votantes de Podemos también está el apoyo a la república por encima del 90% y luego queda en medio el Partido Socialista que como se ha dicho muchas veces y es un cliché pero a veces los clichés tienen su punto de verdad el Partido Socialista se parece mucho a la sociedad española es decir refleja las diferencias que hay dentro de la sociedad española el PSOE es un poco distinto porque internamente entre sus votantes hay un poco más de apoyo a la república que a la monarquía pero viene a reflejar un poco esta división en dos mitades de España en torno a la forma de Estado esto es un problema es un problema que sean tan polarizadas las posiciones sobre la monarquía ideológicamente y luego diré algo al final muy telegráficamente la primera línea de ruptura en la sociedad es la ideológica la segunda es la generacional sabemos que las generaciones mayores son mucho más monárquicas que las generaciones nuevas las diferencias son abrumadoras en concreto y esto me duele decirlo pero las generaciones que tienen memoria directa memoria viva de la transición son las más monárquicas con diferencia las generaciones nuevas son muy distintas ahora bien no sabemos si el republicanismo de las generaciones nuevas es un efecto generacional o es un efecto de juventud es decir no sabemos si son jóvenes y ahora mismo los jóvenes cuestionan las cosas cuestionan el estatus quo se plantean otros modelos y dentro de 20-30 años cuando tengan su primera hipoteca y sus trabajos estables y tal se volverán monárquicos o si va a ser una generación que mantenga sus convicciones republicanas a lo largo del ciclo vital eso yo creo que ahora mismo en cuanto a la posible transformación republicana de España es el mayor misterio y la tercera línea de ruptura es la ruptura territorial y yo creo que luego Jessica hablará más de esto pero claramente yo creo que la razón por la cual las élites políticas no van a querer bajo ningún concepto organizar un referéndum no es porque piensen que la monarquía va a perder es porque saben de antemano que en País Vasco y Cataluña el resultado va a ser embarazoso para los monárquicos es decir aunque en el conjunto de España pudiera ganar la monarquía sabemos que los niveles de apoyo a la monarquía en Cataluña y País Vasco están bajo mínimos a mí me gusta poner aquí una breve anécdota hoy por hoy la institución peor valorada en todas las sociedades europeas son los partidos políticos hay una desconfianza tremenda en Francia solo el 8% de los franceses confían en los partidos políticos en España estamos en el 12 bueno el 12 sigue siendo una cantidad una cifra bajísima bien pues en Cataluña que es que se dice pronto se confía más en los partidos que en la monarquía en todo el resto de España por supuesto es al revés pero en Cataluña hay más confianza en los partidos que en la monarquía entonces tener la certeza de que en Cataluña y País Vasco un referéndum monárquico se perdería por una mayoría abrumadora imposibilita un acuerdo entre la clase política acerca de la posibilidad de realizar un referéndum ¿qué vías de salida hay dadas estas condiciones? bueno aquí yo estoy seguro que soy más moderado que la mayor parte de la audiencia y mis colegas yo creo que una expectativa republicana solo se puede plantear de forma gradual transversal y en positivo gradual lo digo porque yo veo muy improbable que después de todo lo que ha pasado en España y con lo que vemos ahora de cierre un poco de la situación con respecto a las expectativas que se abrieron en su momento vayamos a tener un momento constituyente esto lo veo extremadamente improbable no imposible pero si lo veo muy improbable sin embargo se pueden ir dando pasos por ejemplo se pueden hacer reformas institucionales para ir debilitando la figura del monarca por ejemplo podemos quitarle que sea el comandante supremo el jefe supremo de las fuerzas armadas no tiene por qué serlo le podemos quitar protagonismo en la formación de gobierno no tienen por qué producirse esas reuniones bilaterales entre el rey y los representantes de los partidos para ver quién es el candidato a formar gobierno eso no está escrito en la constitución eso no tiene por qué suceder podemos aumentar la transparencia en los gastos de la casa real y podemos por supuesto esto es lo más básico podemos también eliminar esta inviolabilidad que es una cláusula de impunidad del rey entonces gradualmente se puede ir reduciendo la presencia del rey y su anomalía constitucional porque esto no sucede en otras monarquías parlamentarias en otras monarquías parlamentarias el rey no es el jefe de las fuerzas armadas etcétera entonces tendría que ser gradual yo creo que tendría que ser transversal es decir si la causa republicana queda asociada única y exclusivamente a Podemos como el único partido plenamente republicano a nivel nacional luego en las comunidades autónomas ocurren otras cosas va a ser difícil que la causa republicana alcance una mayoría social entonces yo creo que aquí los partidos deben de no digo dejar de hablar del asunto por supuesto tienen que seguir hablando del asunto pero tienen que dar mucho protagonismo a la sociedad civil a distintos grupos de la sociedad civil que vayan haciendo avanzar la causa republicana y que no se asocie necesariamente republicanismo con izquierdismo podemos aspirar a un país republicano y luego ya veremos que fuerza política tiene mayor apoyo pero hay que tratar de separar eso porque si no el debate queda enseguida secuestrado en el sentido de que monarquía república y Podemos van de la mano ¿no? y por supuesto Podemos siempre va a apoyar a la república pero es que la tiene que apoyar mucha más gente para que sea posible y el tercer y último punto y aquí ya callo es que la causa de la república se tiene que defender en positivo ha sido un inmenso favor para todos el destape de toda la escandalera de Juan Carlos I y por supuesto si se descubriera también comportamientos ilícitos de Felipe VI esto ayudaría muchísimo a que el sistema reventara pero es más bien improbable que el sistema reviente como consecuencia de los escándalos de corrupción entonces está muy bien por supuesto criticar a la monarquía por estas conductas que son vergonzosas y que parecen más de una monarquía africana que de una monarquía europea con perdón por los estados africanos pero allí se han producido situaciones de satrapía que son más parecidas a las de España que la de España a la de los países del norte de Europa eso está muy bien para desgastar la monarquía pero para que la causa republicana avance hay que presentarlo en positivo y eso significa que república tiene que venir con republicanismo es decir que la manera de persuadir a la sociedad civil a la opinión pública de que la república sea una ganancia para España consiste no solo en decir que no tendríamos rey sino que con una república tendríamos un país más incluyente podríamos aceptar plenamente la plurinacionalidad garantizaríamos los derechos democráticos y permitiríamos que la sociedad el pueblo tuviera una participación más activa en los asuntos públicos eso yo creo que si es una agenda ganadora para apostar a favor de una república más allá de la cuestión concreta de monarca frente a presidente de la república es decir república y republicanismo tienen que ir de la mano bueno pues esto era todo muchas gracias muchas gracias Ignacio bueno quizás una de las grandes líneas de ruptura lo estaba comentando Ignacio ahora en su intervención es la cuestión de la plurinacionalidad y la ruptura del acuerdo territorial en el estado los últimos años quizás nos han dado los últimos flashes y hemos visto cuál fue el resultado del proceso cuál fue el resultado del discurso el 3 de octubre y quizás cómo ese movimiento reaccionario ha hecho bandera del 3 de octubre si alguien pudiera decir cuándo nació la fuerza institucional de la extrema derecha quizás se situaría en esa noche aciaga en la que el rey lejos de buscar y tender puentes decidió levantar muros con determinados sectores de la población la cuestión de la plurinacionalidad está en el centro del debate del estado y la duda frente a esa tensión es en la pregunta que se plantea con la nueva geografía política la leidón el reparto electoral ¿es necesario que vivamos un proceso de reacción antidemocrática previo a que se abra el debate republicano o es posible avanzar en la resolución de la cuestión de la plurinacionalidad como un camino de democratización que permita un horizonte republicano ahí lo dejo Jessica wow bueno muchísimas gracias empezaremos agradeciendo no solamente por invitarme por poder compartir esta tarde con todas vosotras y vosotros sino también agradeciendo vuestra asistencia hace una tarde fantástica y la verdad que es muy de agradecer que hayáis decidido pasar este ratito con todas nosotras prometo que hablaré de plurinacionalidad pero es que cuando estaba pensando que me apetecía también compartir esta tarde con vosotras y sobre todo pensando en monarquía en república me venían unas cuantas preguntas a la cabeza que no querría dejar pasar la primera era ¿cuánta desigualdad puede soportar un país? o ¿cuánta desigualdad puede soportar una democracia? porque cuando hablamos de monarquía a mí lo primero que me viene a la cabeza es desigualdad es desigualdad por la parte de los privilegios de la acumulación de la corrupción y también incluso la manera en la que te acaba tratando la justicia tenemos a un compañero que esta semana lo ha condenado la justicia por estar parando un desahucio por estar defendiendo el derecho bueno un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda estoy refiriéndome a Alberto Rodríguez hemos visto que ha sido condenado incluso sin pruebas mientras que tenemos al reyemérito fugado por tanto creo que es una pregunta pertinente cuando hablamos también de monarquía creo que también otra pregunta que además enlaza con lo que estaba planteando Ignacio es decir que haya menos gente monárquica quiere decir necesariamente que está avanzando la república yo creo que es una pregunta también que nos tendríamos que hacer y si no es así ¿cómo la hacemos avanzar? en este sentido creo que es importante que entendamos que para nosotras la república no es solamente cambiar o poder elegir el jefe del estado sino que también depende mucho de la agenda republicana que incluimos de cuáles son los derechos y las libertades que van acompañadas de esta república o que esta república posibilita otra pregunta que también me viene a la cabeza es si tiene futuro un proyecto republicano que exclusivamente esté basado en la nostalgia en el pasado en aquello que fue cuando estamos en el siglo XXI hemos pasado una pandemia hemos pasado dos crisis económicas durísimas se ha roto el bipartidismo y por tanto en este contexto ¿cómo tiene que ser la república para que prospere? ¿durante cuánto tiempo podemos seguir negando algo que es inherente a nuestro país como es la plurinacionalidad que muchas veces incluso también por parte de la monarquía se ha convertido en folclore como un elemento folclórico que aparece por ahí pones una bandera te sueltan dos o tres palabras en catalán en gallego o en vasco y con esto ya arreglamos el tema de la plurinacionalidad y obviamente acabaré contestando también a la pregunta que planteaba que planteaba Rafa yo sí que quería también en la línea de lo que comentaba Ignacio hay gente incluso algunos que se llaman republicanos que dicen es que ahora con la que está cayendo toca hablar de república es necesario y yo solamente creo que que se plantean esto o que lo dicen así abiertamente por dos motivos el primero es o porque tienen una visión muy estrecha de lo que es la república o porque sencillamente son republicanos de boquilla pero en realidad ya les va bien como está montado el sistema y prefieren que nada cambie y en cambio nosotros pensamos que es más importante que nunca hablar de república y es más importante que nunca por lo que decía antes porque no estamos solamente decidiendo cómo se elige al jefe del estado sino porque también queremos hablar de una agenda profundamente republicana que en el fondo lo que hace precisamente es profundizar en democracia porque además si el sistema monárquico per se ya nos parecería algo retrógrado estamos hablando que esta monarquía en concreto está manchada de corrupción y si alguna vez tuvo neutralidad que sabemos que no con el discurso que hizo el 3 de octubre de 2017 después de un otoño durísimo en Cataluña después de unas cargas policiales brutales contra gente que quería votar el 1 de octubre ahí acabó de perder toda la legitimidad que tenía en Cataluña y seguramente también de aquí muchas bueno lo que comentaba Ignacio de que si en el resto del estado cada vez va perdiendo legitimidad en el caso de Cataluña todavía se ha dado con más todavía se ha dado con más fuerza por tanto si queremos ser un país moderno lo que necesitamos es que sean los valores republicanos los que nos guíen y la pregunta que formulaba antes que esta monarquía no funcione o que cada vez haya menos monárquicos quiere decir que hay más gente republicana yo creo lamentablemente que no creo sencillamente que estamos envueltos en una crisis política que también es una crisis de credibilidad de las instituciones que acaba reforzando a la derecha y a la extrema derecha aunque curiosamente son los que más defienden a la monarquía pero que acaba en este totum revolutum de todos son iguales ya no me creo nada seguramente no me creo a la monarquía pero es que tampoco creo que una república sería mucho mejor y creo que la misión o una de las misiones que tenemos como espacio político es demostrar que una república sí que sería mucho mejor y por eso no puede ser un proyecto que esté asociado a la nostalgia y tampoco puede estar asociado a la revancha sino que tiene que ser un proyecto ilusionante de futuro de soluciones a las crisis de modernidad y de profundización democrática en definitiva creo que tenemos que ser capaces de armar un proyecto que sea útil por un lado y por otro que también sea capaz de seducir ¿qué más diría? ¿qué más diría? para que tengamos una república que realmente funcione para que realmente enamore para que sea capaz cada vez de llegar a más gente tenemos que hacer entender que la república es la propuesta de una España democrática y justa también es un proyecto en el que los territorios son capaces las gentes de los territorios son capaces de expresar sus anhelos y son capaces de decidir y son capaces de decidir qué tipo de relación quieren tener con el resto de pueblos del Estado y sobre todo también es un proyecto en el que los ciudadanos pueden desarrollar sus proyectos vitales y pueden vivir en libertad y en este sentido sí que enlazo con que la república será plurinacional o no será porque además hablaba Rafa de la mesa del diálogo yo creo que después de muchos años y si lo miramos bien el autogobierno que hay ahora mismo en Cataluña no es que no ha avanzado en los últimos años sino que ha ido retrocediendo después de mucho tiempo yo creo que con la mesa del diálogo Cataluña vuelva a estar en disposición de poder liderar un nuevo pacto territorial que no solamente sirva para Cataluña sino que también sirva para el conjunto del Estado creo que en buena parte nos estamos jugando en la mesa del diálogo seguir con un sistema en el cual se focaliza como si el único problema territorial que existiese fuese con Cataluña cuando realmente el problema al que estamos asistiendo es que se rompió también el pacto territorial y eso afecta al resto de territorios del Estado si miramos bien la historia de nuestro país progresismo y federalismo progresismo y plurinacionalidad siempre han ido de la mano de hecho la historia de los grandes avances históricos de nuestro país de los últimos 200 años no los podríamos explicar sin la tradición progresista y federal y entre ellos la de un catalán que fue Epi y Margai y por el contrario lo que vemos es que el hilo de la reacción el hilo reaccionario siempre ha ido acompañado de uniformidad de centralismo y de homogeneización y ahora aquí en Madrid yo creo que tenemos uno de los mejores ejemplos como es Isabel Díaz Ayuso tenemos que ella no solamente se ha extendido del resto de España por mucho que diga aquello de Madrid es España sino que también está habiendo una escisión entre las élites madrileñas del conjunto o del pueblo de madrileños y de madrileñas y por qué digo que por ejemplo se ha emancipado o es ella la que se está independizando pues porque está siendo profundamente insolidaria con el resto de territorios del Estado imponiendo el dumping fiscal y haciendo que haya muchas empresas que prefieran venir a Madrid para pagar menos impuestos y eso acaba perjudicando al resto de territorios del Estado ¿y cuál tiene que ser la alternativa republicana que forjemos obviamente tiene que ser con el resto de territorios del Estado yo creo que aquí por ejemplo el republicanismo o el federalismo republicano que se está practicando desde el país valenciano creo que es un ejemplo a seguir creo que territorios que están a la vanguardia en algunos derechos en algunas libertades que están siendo ejemplo que están ensanchando la democracia tienen que ser nuestros aliados y por tanto republicanos republicanas y las gentes progresistas de este país tienen que ir de la mano para plantar cara a ese modelo centralista y centrifugador de derechos en los que se está convirtiendo Madrid pero que también es el modelo que está sentando las bases de la derecha y de la extrema derecha y para llegar al horizonte republicano que queremos tenemos que ir dando ejemplo en una cosa que a mí me gusta llamar el republicanismo cotidiano o el republicanismo del día a día y creo que ya se está practicando desde muchas instituciones por ejemplo desde el ayuntamiento de Barcelona con una empresa energética pública que ha sido de las más pioneras en todo el estado al menos es la más grande también tenemos otra en Baleares pero no solamente con eso cuando subimos el salario mínimo interprofesional para mí estamos practicando republicanismo cuando aprobamos una ley de riders en el mismo sentido cuando tiramos adelante una ley trans para evitar los ataques y para tener un paraguas jurídico que proteja algunos colectivos que son de los más vulnerables de nuestro país para mí también estamos practicando el republicanismo o cuando le decimos a las eléctricas que se les acabó el chollo y que vamos a terminar con los beneficios caídos del cielo también estamos practicando republicanismo y en este sentido nosotros desde Cataluña ahora estamos insistiendo mucho en una medida que todavía no ha cogido mucha volada en nuestro país y que creo que sería bueno que empezásemos a difundir como es la del salario máximo el salario máximo ¿qué quiere decir? quiere decir que tenemos que limitar la diferencia que hay entre el que más cobra de la empresa y el que menos cobra de una empresa tenemos casos que son verdaderamente escandalosos Naturgy por ejemplo Naturgy los altos directivos o el CEO acaba cobrando 88 veces más ya no que el que menos cobra sino que el salario medio de la empresa pero es que en Inditex estamos hablando de 298 veces más es que en el Banco Santander estamos hablando de 222 veces más y eso es lo que nos convierte en un país que está roto por la desigualdad por eso me planteaba al principio cuánta desigualdad puede aguantar este país no solamente con la monarquía sino con un sistema neoliberal que es profundamente cruel y que es injusto y creo que practicar el republicanismo con medidas de este tipo también nos ayuda a avanzar hacia ese horizonte de libertades que queremos porque cuando hablamos de libertades hablamos de todas también hablamos de la libertad de poder llegar a final de mes y porque nosotras no estamos en contra de la riqueza lo que queremos es que la riqueza se distribuya mejor y aparte es una medida que ha defendido Bernie Sanders en Estados Unidos que ha defendido Corbyn en el Reino Unido que también defienden organizaciones como Intermonoxfam y por tanto también es una medida transversal porque además es feminista ¿por qué digo que es feminista? porque es una medida que ayuda a las que menos cobran de las empresas que casualmente para variar siempre acaban siendo las mujeres y también que lucha contra la corrupción porque sabemos que los países más desiguales son también los más corruptos es algo parecido a lo que hemos hecho con la regulación de los alquileres con la regulación de los alquileres que hemos demostrado con la regulación de los alquileres hemos llegado a un acuerdo social en lo cual hemos planteado que no era normal no podíamos seguir naturalizando que la gente gastase más más de medio sueldo en pagar un techo digno pues bien yo creo que tenemos que llegar también a un acuerdo social en el que planteemos que no es lógico no es normal no es natural que haya personas que estén cobrando casi 300 veces más que un trabajador que un compañero de su misma empresa y ya por último que ya sé que me he ido por las ramas pero es que quería hablaros sí o sí del salario máximo sobre la pregunta que planteaba Rafa ¿tiene que pasar un periodo reaccionario para que llegue la república? pues yo creo que no pero lo tenemos que hacer bien lo tenemos que hacer muy bien porque si no podría pasar yo creo que no si somos capaces por un lado de ofrecer seguridad material a la gente seamos útiles creo que no es necesario si somos capaces de ganar la batalla cultural porque estamos inmersas también en una batalla cultural y creo que las batallas culturales no se ganan riñendo no se ganan desde la superioridad moral no se ganan aleccionando se ganan desde la empatía y se ganan seduciendo y creo que también dependerá mucho y lo decía antes de lo que pase con la mesa con la mesa del diálogo parece que siempre que aparece un catalano o una catalana hay que hablar de la mesa del diálogo como si fuese el pilar central y todo dependiese de eso ¿por qué creo que es importante la mesa del diálogo? porque es lo único que nos puede ayudar a solucionar el conflicto y es un conflicto que la derecha y la extrema derecha utilizan permanentemente como un ariete en contra del gobierno central en contra del gobierno de coalición la derecha y la extrema derecha han renunciado a ganar en Cataluña de hecho tenemos el parlamento más de izquierdas que habíamos tenido nunca Ciudadanos tiene seis diputados y diputadas Vox tiene once pero es que el Partido Popular tiene tres yo no sé si hay alguna otra comunidad en todo el estado donde el Partido Popular tenga únicamente tres diputados y diputadas ¿y eso por qué es? insisto porque han renunciado a Cataluña porque utilizan Cataluña para ganar en el resto de territorios del estado y por tanto si utilizamos bien la mesa del diálogo si vemos el conflicto catalán no como un problema no como un dolor de cabeza sino también como una oportunidad para poder ganar en derechos no solamente en Cataluña que los necesitamos porque nosotros defendemos que tenemos derecho a decidir sino que también los avances en derechos y libertades en Cataluña servirán para ensanchar la democracia en todo el estado y podemos sentar las bases de un nuevo pacto territorial estoy convencida que no hará falta que tengamos que pasar por un periodo reaccionario como preguntaba Rafa muchas gracias ahora sí muchas gracias Jessica por la intervención bueno pues a continuación le voy a dar la palabra a Gerardo y vamos teniendo ya Gerardo y yo hemos coincidido ya pero este es el tercero me parece debate sobre este asunto como él tiene el libro y a mí me ha tocado la responsabilidad vamos coincidiendo y de hecho coincidimos en algunos de en estos debates en plantear la necesidad de mirar al futuro de mirar el horizonte republicano y de que estamos en esta etapa todavía pintándolo a lápiz y recuerdo en el debate que tuvimos en Asturias que había un compañero colombiano en este caso que decía nosotros no tenemos rey pero tenemos también el problema del neoliberalismo que es el mismo que tenemos en este país a mí me gustaría más allá de un análisis en torno a lo injusto que supone que la jefatura del Estado sea electa por la gracia de don Francisco ¿cuál es el papel que juega que ha jugado la monarquía en la implementación del modelo neoliberal en España y en concreto en las quiebras que se han ido registrando a lo largo de todo este tiempo en las conquistas democráticas de nuestro pueblo que venían reflejadas en el texto constitucional pero que no se cumplen que están como esa parte de la constitución que no se va a cumplir y que supone la quiebra ¿qué supone? ¿cuál es el papel que juega en relación a la estructura de poder en el país y con el modelo neoliberal? ¿por qué? la crisis del modelo neoliberal lleva también aparejada en este caso la crisis de la monarquía y qué horizontes tenemos de democratización es decir la república en el marco del proceso de democratización Bueno, muy bien pues muchísimas muchísimas gracias la verdad que también es un placer poder estar aquí a ver si consigo como ser directo porque llevamos mucho tiempo hablando yo la verdad que la primera idea que me viene a la cabeza cuando pensamos en cómo abrir un horizonte republicano siempre pienso que el principal factor de impulso de la república es la torpeza y la codicia de los borbones nadie puede hacer casi más por la república que la propia dinastía borbónica entre otras razones porque es una dinastía desmesurada yo no sé si conocen seguramente sí aquella frase que se le atribuye a Tellerán aquel liberal doctrinario francés que decía es costumbre real robar pero los borbones exageran ¿no? la desmesura de la dinastía borbónica ya desde hace tiempo y sobre todo a lo largo de todo el siglo XIX y aquí habría que agregar es costumbre esta es mía digamos es costumbre de las élites dinásticas intentar garantizar la impunidad de los borbones por sus robos pero nuestras élites están exagerando también en eso yo creo que hay una pregunta importante que si Ignacio Sánchez cuenca aquí o sea ¿qué es lo que tiene de particular la monarquía hispánica en relación con otras monarquías europeas que han dado lugar a monarquías parlamentarias? yo creo que la monarquía hispánica y muy especialmente la monarquía borbónica nunca han sido disciplinadas por una revolución democrática o una revolución liberal por decirlo de alguna manera aquí no solamente no tuvimos la revolución francesa aquí no tuvimos una revolución inglesa como la que hubo en el siglo XVII que acabó haciéndole entender a la monarquía que no se podía comportar como una monarquía caprichosa y la misma revolución liberal por ejemplo liberal democrática que existió en Bélgica e hizo que en la monarquía belga nunca puedan pasar cosas como las que pasan con la monarquía borbónica por eso es una monarquía que es desmesurada y que nosotros que somos republicanos y que somos republicanas hemos llegado a la conclusión de que hay algo que es un mito construido desde la transición pero que no ha funcionado nunca aquí nosotros no tenemos una monarquía parlamentaria no la hemos tenido nunca nunca en la historia de España ha existido una monarquía parlamentaria y no existe ahora es decir el principio monárquico está por encima y degrada constantemente al principio del Estado de Derecho y del igualdad ante la ley ¿qué ha pasado en estas últimas semanas? sale el presidente Pedro Sánchez y dice dice que se ha dejado actuar a fiscalía y que se ha dejado actuar con libertad a la agencia tributaria ningún ciudadano se puede creer eso fiscalía no ha actuado libremente fiscalía ha actuado subordinada a la primacía del principio monárquico y fiscalía se ha detenido en sitios en los que no se hubiera detenido con cualquier otro ciudadano de pie la agencia tributaria según los propios técnicos de la agencia tributaria no ha actuado respetando el principio de igualdad ante la ley ha actuado subordinada a las necesidades del principio monárquico en este momento concreto por lo tanto monarquía y Estado de Derecho no son compatibles monarquía y democracia parlamentaria no son compatibles no tenemos una monarquía parlamentaria imaginémonos si en Noruega en Suecia en Inglaterra hubiera habido una nota de la propia casa real reconociendo que la reina o el rey tienen dinero en paraísos fiscales si la propia monarquía hubiera intentado regularizar evasiones fiscales por más de 5 millones de euros ¿qué hubiera pasado en esos países? inmediatamente hubiera habido una comisión parlamentaria que hubiera investigado lo que estaba ocurriendo hubiera sido un escándalo político pues aquí no ha pasado porque no tenemos una monarquía parlamentaria porque el principio monárquico es incompatible con la democracia parlamentaria y lo es porque es la dinastía borbónica y lo es porque es una dinastía en este caso en sus últimos dos reyes íntimamente vinculada con el franquismo lo decía bien Esther al comienzo ni Juan Carlos I ni Felipe VI han dicho nunca ni una sola palabra que los distancie de la dictadura franquista o que suponga una condena de la dictadura franquista al menos los reyes de Inglaterra de Noruega se enfrentaron al nazismo cuando fue la segunda guerra mundial aquí no tuvimos nada parecido por lo tanto yo creo que la monarquía no es compatible con el estado de derecho no es una monarquía parlamentaria lo que tenemos y además es incompatible con el desarrollo del estado social y eso es muy importante por lo que decía Jessica porque hay gente que nos dice pero por qué habláis de la monarquía si hay que hablar de la sanidad por qué habláis de la monarquía si hay que hablar de educación pública por qué habláis de la monarquía si hay que hablar de vivienda pública pues hablamos de la monarquía porque lo que se está viendo es que la impunidad de la monarquía en la comisión de delitos económicos es decisiva para que el estado social no se pueda ampliar de qué se acusa este señor de haber evadido sus obligaciones fiscales de haber incumplido el artículo constitucional que dice que los deberes tributarios son fundamentales para mantener el estado social cómo se financian la educación pública la sanidad pública en un estado que sea realmente social bueno fundamentalmente a través de impuestos por qué batallamos por una fiscalidad progresiva pues este esfuerzo por asegurar la impunidad de la monarquía acusada de la comisión de delitos de blanqueo de evasión de capitales de ser comisionistas es enormemente funcional la que el estado social no puede ampliarse porque es un mensaje a todos los defraudadores del país y de más allá del país es un mensaje de impunidad a todas las grandes fortunas que no quieran pagar impuestos y que quieran evadir impuestos por lo tanto aquí tenemos yo creo un problema de fondo muy grave y que nosotros tenemos que ponerlos de relieve porque a nosotros si nos importa el estado social si nos importan las cosas del comer y si criticamos a la monarquía es porque también sabemos que la monarquía es un impedimento para que se garanticen las cosas del comer en un momento muy crítico como es esta emergencia económica esta emergencia sanitaria y esta emergencia con la cual salimos de la pandemia y entonces frente a eso ¿qué pasa? bueno otro tema que planteó Ignacio que a mí me parece que es tremendo en el caso español que es la imposibilidad del gradualismo yo siempre digo yo me considero un gradualista una persona moderada a lo que los hechos sin embargo le empujan a unas posiciones más radicales porque no te dejan otra alternativa si lo que hemos visto aquí que una de las principales causas de que la vía gradualista es ser cerrada y esto lo digo honestamente porque lo digo con tristeza y lo voy a explicar por qué es el partido socialista porque el partido socialista en todo este tiempo ha contribuido de manera abierta a la impunidad de la monarquía tanto por la vía judicial como por la vía parlamentaria podía efectivamente cuando se trata de la vía desjudicial está el principio de separación de poderes pero uno ve cómo ha actuado el ministerio de hacienda en esto uno ve cómo ha actuado fiscalía en esto no se ha facilitado la tarea de investigación por la vía judicial y ya no digamos en el ámbito parlamentario llevamos 15 peticiones de comisiones de investigación parlamentaria sobre los delitos que se le atribuyen a Juan Carlos primero de Borbón 15 presentadas por diferentes fuerzas políticas que no se han podido aprobar que Vox vote en contra o que el partido popular vote en contra es esperar pero que el partido socialista vote en contra cuando ahora mismo tienen un congreso del partido y las juventudes del partido socialista están pidiendo que la defensa de la forma republicana como forma de estado sea una cuestión esencial eso es un drama eso es una tragedia porque os aseguro que en el congreso de los diputados en Madrid hay gente diputados y diputadas jóvenes del partido socialista que van con mascarilla con la bandera tricolor entonces algo está pasando digamos ahí y a mi juicio eso cierra en buena medida la vía la vía de la gradualidad porque nosotros nos hemos cansado de decir hay un artículo de la constitución que dice que si no hay claridad sobre el estatuto jurídico de la monarquía hay que aprobar una ley orgánica y que esa ley orgánica que se aprueba con mayoría absoluta puede decir por ejemplo hasta donde llega la inviolabilidad no hace falta ser un jurista sofisticado a un ciudadano de a pie no lo podemos engañar diciéndole que la inviolabilidad implica que tú puedes blanquear capitales defraudarte la gente te mira y te dice ¿qué es esta payasada? que es un argumento jurídico ¿cómo que jurídico? ¿cómo puede ser que se interprete el principio de inviolabilidad como carta blanca para delinquir? eso no lo acepta nadie eso debería interpretarse tal cual de la propia constitución sin necesidad de tocar una coma pero si se quiere aclarar que se apruebe la ley orgánica que está prevista en la propia constitución no ha habido manera de que se avance por esa línea entonces somos nosotros y nosotras que defendemos un horizonte constituyente porque estamos convencidas y convencidos que los problemas de fondo que tiene este país ya no se pueden resolver en el marco de la constitución del 78 ni mucho menos en la interpretación que el tribunal constitucional ha hecho de la constitución del 78 pero a pesar de eso decimos oiga pero incluso con la constitución en la mano pues están degradando y distorsionando el sentido de todos los artículos garantistas de la constitución nosotros somos republicanos y republicanas pero lo que estamos diciendo es que esto no es ni siquiera una monarquía parlamentaria entonces la monarquía se está convirtiendo efectivamente en un tapón para la resolución de los grandes problemas de fondo del problema del estado de derecho del problema de la calidad democrática del problema de la plurinacionalidad yo tengo muchas discrepancias con la manera en que Marta ha presentado el tema pero sí que creo que mientras haya monarquía esta monarquía vinculada al franquismo no va a haber una solución limpia y clara a la cuestión de la plurinacionalidad y de la convivencia entre los diferentes pueblos y gentes de la península va a ser muy complicado mientras tengamos esa monarquía y por lo tanto me parece que la monarquía es un problema para eso entonces frente a eso ¿qué tiene que pasar? claro tiene que haber transversalidad yo estoy de acuerdo y creo que en parte la hay lo que pasa es que a veces me preocupa que veo más republicanismo en diputados del PNV que en muchos de los dirigentes del Partido Socialista y no de crédito pero lo veo ¿por qué? porque esos diputados esos dirigentes del Partido Socialista seguramente tienen abuelos en las cunetas asesinados durante el franquismo que eran republicanos cuidado pero sin embargo no se atreven a ejercer ese republicanismo y en cambio veo que en el país vasco pues hay empresarios vascos que dicen la monarquía como bien insiste tantas veces Rafa y compartimos mucho eso no es sólo una forma política de la jefatura del Estado la monarquía es una institución funcional a un tipo de sistema económico cuando yo decía antes la monarquía hispánica nunca fue disciplinada por una revolución democrática o liberal democrática es no fue disciplinada la monarquía ni las oligarquías rentistas parasitarias que vivían alrededor de la forma monárquica por eso la monarquía históricamente ha sido funcional no a cualquier sistema económico no a cualquier tipo de capitalismo ni siquiera ha sido funcional en un capitalismo fundamentalmente rentista fundamentalmente parasitario monarquía en el siglo XV ahora que estamos con la discusión del 12 de octubre los grandes aliados de la monarquía imperial pues era el partido de los encomenderos hoy es el partido inmobiliario financiero la monarquía es funcional al partido inmobiliario financiero si rascamos un poco en quienes son esos empresarios que ayudaron a Juan Carlos I a regularizar sus cuentas bueno vamos a encontrar gente que muy probablemente aparezca en los Panama Papers o en los Pandora Papers seguramente seguramente por lo tanto la monarquía es funcional a esa forma y yo creo que hay sectores conservadores empresarios vascos que dicen uy con Juan Carlos algunos otros sí pero igual con la monarquía es difícil apoyar un proceso de industrialización verde de transición porque esto va a ser ayucismo ¿no? ladrillo el tocho la economía parasitaria los fondos de inversión pero ahí tenemos un problema históricamente la dificultad del gradualismo en España creo que también es un gran tema pensemos en Ortega y Gasset Ortega era un señor liberal originariamente era monárquico un señor brillante pero bastante demófobo digamos no confiaba mucho en las mayorías sociales y llega un momento en que la corrupción de la monarquía de los errores de la monarquía les llevan a escribir un artículo lapidario donde lo que dice no es intentemos una vía gradual escribe un artículo que acaba con una frase que imita a los generales romanos de Cartago y dice de lenda est monarquía hay que destruir a la monarquía porque si no no hay salida ese es Ortega a inicios del siglo XX poco antes de la segunda república y uno a veces dice ¿dónde está la vía gradualista? ¿cómo? ahora bien y con esto acabo yo sí que creo que es importante construir republicanismo nosotros vivimos en un estado que tuvo pocas repúblicas dos repúblicas de ámbito estatal algunas repúblicas territoriales cortas pequeñitas que sobrevivieron con muchas dificultades en contextos internacionales adversos pero tenemos una larguísima tradición de republicanismo muy presente republicanismo que significan bibliotecas populares asociaciones de autoayuda de alfabetización cooperativas innovaciones asociaciones científicas proyectos pequeños proyectos industriales el republicanismo fue una tradición siempre de futuro de avance y muchas veces quieren que nos olvidemos de eso quieren que nos olvidemos de lo que significó como no hubiera existido nunca para mostrar que lo republicano aquí es una excepción que nunca ha existido yo veo republicanismo por todos sitios yo camino por madrid y me encuentro con centenares de huellas de las tradiciones republicanas como digo cuando veo una biblioteca cuando veo un polideportivo construido gracias al esfuerzo de los vecinos y las vecinas cuando veo conquistas laborales etcétera etcétera por lo tanto yo creo que es muy importante que nosotros construyamos republicanismo sabiendo que quizá quizá el fin de la monarquía y la llegada de la república es improbable yo no niego eso pero también fue improbable la primera república también parecía improbable la segunda república también parecían improbables muchos movimientos republicanos que se produjeron en la anterioridad y sin embargo pasaron por lo tanto hay que estar preparados para eso lo decía muy claramente uno de los grandes escritores quizá una de las plumas más brillantes del siglo XIX que es el canario Benito Pérez Galdós la historia no es un ser muerto es un ser vivo que muchas veces repite pero que a veces innova y si durante siglos decía Galdós si durante siglos el pueblo durmió junto a Reyes un día ese día improbable ese día menos pensado se despierta en la cama del pueblo nosotras y nosotros tenemos que hacernos dignos de ese día de ese día en que como reacción al abuso como reacción a la prepotencia como reacción al atropello se abra esa posibilidad parece improbable parece difícil después de la transición como siempre digo un pensamiento para el gran salvador Allende después de la dictadura de Pinochet parecía imposible parecía dificilísimo hacer saltar por los aires todos los candados de la constitución pinochetista no había manera de reformarla todo estaba atado y bien atado y gracias a esa batalla que dio Allende en su época hoy en Chile pueden volver a abrirse las grandes alamedas por lo que pasen las mujeres y los hombres libres nos hagamos dignos de eso bueno muchas gracias a todos y a todas ahora me vuelve a tocar ser el malo porque no he sido suficientemente malo con los ponentes entonces ahora voy a ser bastante malo con el público nos quedan cinco minutos cuatro me están diciendo para que tengamos que desalojar la sala a ver ahí voy a hacer una cosa que es hay cuatro preguntas de las siete que tengo que están referidas en concreto a cuál es el papel que tiene que jugar o que juega el Partido Socialista como bloqueo ante la posibilidad de la apertura de un horizonte republicano y yo con el permiso de los ponentes en dos minutos voy a dar una respuesta y así podemos marcharnos todos si os parece entonces por comentarlo con creo que en estos momentos cuando hacíamos cuando le hacía la pregunta antes a Jessica en torno a si existe no existe la posibilidad de la apertura de un proceso de involución nos compele también a este asunto tenemos que hacer una reflexión de qué ocurre si se produce la crisis que estamos viviendo si esta crisis se sigue profundizando si la monarquía realmente tiene una crisis de materiales y vemos que no se sostiene qué ocurre si no somos capaces de poner encima de la mesa una propuesta de profundización democrática que tiene como consecuencia la república nuestra experiencia histórica es que la anterior profunda crisis de la monarquía que se produjo a raíz de la crisis de la comisión Picasso el hecho de que no hubiera una propuesta política democrática y republicana capaz de enfrentar esa situación fue lo que produjo la dictadura de Primo de Rivera por eso es tan importante abrir un diálogo democrático tan importante poner en valor todas las conquistas democráticas de nuestro pueblo y fundamentalmente algo que dice mucho nuestra secretaria general que la tarea es una esperanza que tenemos todos y todas los militantes para extenderla entre las entre las mayorías sociales muchas gracias 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 gracias